Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo va todo? ¿Bien bien? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, todo muy bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes? ¿Mucha lluvia? Uy, sí, profe. Qué vaina, ¿no? Es por todos lados. Los trancones. Sí, me imagino. Todo se complica. Bueno. Teníamos que el primer grupo era Ana María con Alba. Ah, hola, Alba. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Bien bien? Bien, profe. A mí un poquito afectada la garganta por el clima, pero bien. Ok, ok. Listo. Entonces, ¿estás lista ya para arrancar? Creo que lo vas a hacer solita, ¿cierto? Una parte. Ok, dale, dale. Dale, listo. No hay ningún problema. Entonces, arranquemos. ¿Sabes cómo compartir la pantalla? ¿Sabes cómo compartir la pantalla? No hay ningún problema. Gracias, ara. Gracias, hola. Lo sabo. ¿Sabes cómo compartir la pantalla? ¿Sabes cómo compartir la pantalla? ¿Sabes qué? Lo sabo. ¿Sabes bien? ¿Sabes cómo compartir la pantalla? Bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Gracias. 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 Si tiene sección, si es excluido y el tipo de impuesta. Yo escogí dos temas. Uno es el zona franca y la zona franca es un área geográfica delimitada entre el territorio nacional, donde se desarrollan actividades industriales de bienes, de bienes o servicios o actividades comerciales. Este tipo de zona franca pertenece al régimen especial y es para estimular la inversión y la creación de empleo. Ellos tienen varios tipos de usuario, tienen el usuario operador, que es el que dirige, administra y supervisia, tiene el usuario industrial de bienes, que se encarga de producir, transformar y ensamblar. Y el operador de servicios, que es el de comunicaciones, consultoría y transporte. Está el usuario comercial, que es el que se encarga de comercializar, de mercadeo y almacenamiento. Hay otros que son el usuario, el usuario que tiene en uno solo bienes y servicios y uno que llaman el usuario desarrollador. Para el beneficio, según la ley 10.04 del 2005, las empresas usuario operador y usuario industrial de bienes y de servicios son los que tienen la tarifa del impuesto de renta del 20%. Las empresas comerciales tienen la tarifa general, según el artículo 240 del Estatuto Tributario. La excepción que se maneja es en la ciudad de Cúcuta. En zonas francas, ahí están en todo el país. En Cundinamarca, pues es la mayor. Está incluida Bogotá, que son 20. Ellos, además del beneficio de la renta, tienen también la sobretasa del impuesto de renta del 4% a una tasa del 0% en utilidades, si son mayores, a 800 millones de pesos. Están exentos de IVA para materias primas, insumos y bienes, siempre que sean el usuario industrial de bienes o industrial de servicios. No aplica para el usuario comercial. Tienen el 0% de IVA y el 0% de arancel para mercancías que introduzcan a la zona franca desde el extranjero, ya que sean importaciones. Las empresas deciden si monetizan o no se utilizan. Si lo hacen, deben cumplirlo con la legislación que el Banco de la República tiene para las divisas en la zona franca. Pueden repartir sus utilidades. Están eximidos del impuesto a la remesa del 7% sobre giros internacionales. Y al pagar el impuesto de renta, la empresa, los socios están exentos de renta. En la zona franca, los que tienen el beneficio del IVA, los que tienen el IVA están cubiertos por el artículo 481, que son bienes exentos con derecho a evolución bimestral. Y son los, como decía, los que tienen las materias primas, bienes terminados y todo para industrial. Pertenece para usuarios industriales de bienes o servicios. Si el usuario es comercial, los bienes son grabados con IVA. Y las empresas que aplican el artículo 481, su declaración de IVA debe ser bimestral. Acá, pues en este documento de actualícese, pues nos explica como quién vende, quién compra y quién está, pues está más detallado, quién tendría derecho a el IVA. Y entonces acá es el ejemplo. Quién vende, que una empresa que está por fuera de la zona franca, quién compra un usuario industrial o que pertenece a industrial de bienes o servicios, lo que vende, que es la materia prima y acá dice, pues que está exento. En el lado de abajo, pues dice que es un usuario comercial y estaría grabado y lo mismo, pues, vende de servicio. Esto también estará grabado. Como segundo beneficio, escogí la renta exenta para, por la venta de energía eléctrica generada con base en la energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geométrica o de los mares. Pues tenemos sabido que desde el 2008 ha habido problemas con crisis del petróleo y hay crisis biomental y de ecosistema. Lo que se está buscando con la ley 1715 del 2014 es que se aplique nuevas formas de energía, de reemplazar el gas natural, el petróleo y esto es lo que incentiva esta ley para las nuevas empresas. El impuesto sobre la renta. Las personas que realizan proyectos para generar este tipo de empresas tienen derecho a reducir anualmente su renta los cinco años siguientes del año grabable el 50 por ciento del valor de la inversión. Ellos pueden descontar de su renta el 50 por ciento de la inversión según esta ley. El IVA de los equipos y los elementos y la maquinaria destinada a, pues, para fabricar estos, toda la infraestructura para los paneles y para lo que se necesita, estarán excluidos de IVA. Y en la depreciación, la actividad de generación gozará de depreciación acelerada, que no será del mayor del 20 por ciento. Y, pues, la depreciación acelerada de los proyectos a cinco años quiere decir que tienen un mayor porcentaje de pagar menos impuestos. Y, pues, ya lo que decía de la reducción de renta del 50 por ciento y, pues, todos los equipos y elementos y maquinarias que se lo utilicen para la ejecución van a estar exentos de IVA y de aranceles. En Colombia hay una empresa que, pues, hay varias, que una que se llama Celsa, que es una nueva empresa que está trabajando en Santander y Medellín. Y ya ellos están implementando este tipo de sistema para Colombia. Gracias. Sí, digamos que, bueno, ¿tú cómo ves el tema de las zonas francas? ¿Sí crees que el tema esté funcionando? Pues, yo lo que leí es que, por ejemplo, lo que yo veía es que ellos solamente se enfocan en los usuarios industriales, pero en los usuarios comerciales no. Entonces, yo digo, pues, realmente también estaba leyendo un documento y dice que ellos se hizo, pues, esto se creó para la generación de empleo. Hacían un, se hace un, hicieron como un estudio y dijeron que realmente el empleo que estaban generando no era, no es, no es mucho. Entonces, veo que esas dos partes no, no, no es, no como que no compensan lo que, lo que estaría para, para el beneficio. Tendrían que también para hacer, para hacer el comercial, porque yo pensaba que todas las empresas que están dentro de la zona franca tenían, pues, el beneficio tributario y no. Y lo mismo, pues, que el empleo, el empleo, el empleo no, según lo que yo leí, no es, pues, no es muy grande. Y como vemos aquí en este mapa que yo hice, son, son, hay altísimas zonas francas y dicen que las van a seguir aumentando. Ok. Y frente a lo que hablabas de las empresas que se dedican a todo el tema de energías limpias, ¿tú crees que ese es un buen negocio? ¿Cómo lo ves en un mediano plazo? ¿Será que sí es rentable? Profe, para mí sí. Para mí sí es rentable porque, según lo que veo, la crisis del ecosistema y el petróleo y el gas natural, es mucha la afectación al ecosistema. O sea, las crisis del cambio climático han venido haciendo por eso, eso ya lo está respaldando la Unión Europea. Entonces, eso, lo que se quiere, pues, es eso. Lo que pasa es que en Colombia el inconveniente va a venir siendo a grandes pasos la infraestructura. Pero, por ejemplo, acá, donde yo tomaba esta, esto es en el parque Chicamocha. Eso ya es en el parque Chicamocha, ya en Colombia se está adaptando. Y yo pienso que, pues, una buena es que las personas invirtamos en eso y seamos conscientes del cambio del ambiente y que tenemos que crear conciencia que hay que cambiar este tipo de cosas. Sí, porque es que ese tipo de energía son carísimas, ¿no? Es decir, la energía solar, los paneles solares son bien caros. Otro tipo de energía, por ejemplo, la eólica, tiene también muchas complicaciones, ¿sí? Pensar de pronto en energía nuclear, pues, a pesar de que es muy barata, tiene inconvenientes como el tema de no saber manejar esos productos, que en cualquier momento puede llegar a convertirse en un gran problema, como pasó con la planta en Ucrania, se me olvidó el nombre. Chernobyl. Aquí está yo. Chernobyl, gracias. Sí, digamos que hay varias alternativas, pero el inconveniente es que esas alternativas son muy caras. Entonces, no sé hasta qué punto este tipo de proyectos sean sostenibles en el tiempo, posiblemente lo sean en la manera en que se masifiquen, pues, ya tiendan a reducir costos, pero por ahora es de lo más caro. Entonces, de pronto, el tema de energías basadas en combustibles fósiles, yo creo que va a seguirse manteniendo por mucho tiempo. Ya se están dando buenos pasos desde el punto de vista de vehículos, pero yo creo que llegará a masificar... Ah, sí, rope, eléctricos. Sí, exacto. Los vehículos eléctricos. Por ahí se puede... Dime. Digamos que eso iba también un poco, digamos, enfocado en la reunión del COP26 que hubo, que aunque no hubo muchos avances, digamos que la idea es cambiar toda esta energía fósil por energías renovables, y el tema que planteaban era, pues, que los países desarrollados como que subsidiaran a los países emergentes con este tipo de tecnologías, porque obviamente nunca va a ser rentable, pero pues obviamente en beneficio del mundo entero tiene que darse esto. Entonces, incluso, pues, grandes potencias como India y China, que usan sobre todo mucho carbón, la idea era que se comprometieran a bajar el consumo de carbón como fuentes de energía, y, bueno, digamos que esto tiene que ser más un tema subsidiado inicialmente, porque obviamente siempre va a ser más barato la energía fósil, el petróleo sobre todo. No, pero el petróleo ahorita también está subiendo y va a llegar un momento que va a ser muy costoso, eso también, también lo, o sea, por eso también se va a maxificar a este tipo de energía, porque llegará a ser muy costoso, entonces realmente no... Sí, vamos a... Por el ecosistema y por el costo. Sí, sí, va a haber que replantear muchas cosas, pero... Pero, ¿pero qué? Pero sí, de pronto, el tema de todo lo que se está mirando ahorita, con las baterías de litio y ese tipo de cosas, pues, digamos que puede llevar a que este tipo de negocios, pues, en un mediano plazo sea sostenible, pero en el corto plazo yo lo veo muy complicado, pues, creo que hace falta todavía mucho más estímulo de parte de los gobiernos, y creo que también va mucho en los gobiernos como tal, ¿no? Uno mira a un gobierno como el de Bolsonaro en Brasil y se da cuenta que es una persona que no le interesa para nada el medio ambiente, que ayuda a deforestar el Amazonas, y este tipo de cosas, pues, le juegan en contra a esas buenas intenciones, o cómo hace un gobierno de la Unión Europea para tratar de concientizar a los otros si ven que en América Latina, que es uno de los grandes pulmones del mundo, estamos destruyéndolo de esa manera. Entonces, digamos que todo esto va también muy de la mano con los planes de los gobiernos, con la visión y la posición de un gobierno de estos para ver si quiere o no quiere ponerse a tono con este tipo de políticas. Ustedes vieron cómo era con Trump. Entonces, depende mucho también del gobierno de turno, ¿no? Sí. Ah, profe, también, pues, acerca de eso, lo que estábamos mirando en otra materia que se llama ecoesarrollo, dicen que en Alemania ya lo están implementando y en Alemania es un país nórdico, el sol es más complicado allá. O sea, si se aprovecha en América Latina y en Colombia que tienen los recursos y tienen, pues, los mejores recursos, eso también hay que mirarlo, porque si pueden ellos allá, que el sol es un poquito más complicado, acá nosotros tenemos los recursos y eso es lo que también, por eso se está apostando. Y cuando yo revisé esto, se me hizo bien de que ya hubieran empresas montadas, porque yo pensé que en Colombia no, por lo menos por los costos, no estuvieran empezando a montar este tipo de energía. Sí, 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 inclusive hay una empresa que desarrolla robots para limpiar los paneles solares, porque, pues, imagínate, eso expuesto al viento, al polvo, al sol, eso tiende a obstaculizar el almacenamiento de energía, entonces ya venden unos robots que se encargan de limpiar solamente esas pantallas, esos paneles, y, pues, son muy eficientes. Pero sí, básicamente, esto nos da otra perspectiva. Te agradezco mucho, Alba. ¿Sabes algo de Ana, no? No, profe, yo hablé con ella, ella me dijo que, pues, iba a tratar de adelantar algo, pero al fin no, y ella, pues, ya como dice que está en Venezuela y tienen problemas de energía y, pues. Ok, listo, ¿no? No hay ningún problema. Te agradezco mucho, Alba. Bueno, profe, gracias. Bueno, a ti. Listo, entonces, ¿sigue Karen y Juliana? Sí, señor. Ok, perfecto. Puedes bajar de compartir. Eso, gracias. Ahí mismo en el recuadro donde le dice compartir, le das otra vez y ya él se deja de compartir. Gracias. Sí, ya, listo. Muy bien. Sí, 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 se ve la tuya, Juliana. ¿Paren? Sí, aquí estoy. Ya, pues, tranquila, preséntalo. Bueno, ahí ya lo presento. Ahí ya está. Bueno, buenas noches. Nos tocó el tema de ventajas y desventajas de la Ley de Inversión Social 2155 en 2021. Mi compañera es Juliana Figueroa y yo, Karen Ruiz. Bueno, como para hacer una introducción, pues, desde el año 2018, cuando inició el periodo presidencial de Iván Duque, en Colombia se ha tenido que enfrentar como a ocho normas, de las cuales solo tres se han proclamado como reformas tributarias, la cual inicia con la Ley de Financiamiento de 1943, perdón, 19-43 del 28 de diciembre del 2018. La otra, que es la Ley de Crecimiento Económico de 2010, del 27 de diciembre del 2019. Y la que estamos, pues, actualmente, es la Ley de Inversión Social 2155, del 14 de septiembre del 2021. Vamos a ver las ventajas, pues, de esta ley. En cuanto al impuesto de normalización tributaria, tenemos que, pues, se busca incentivar a los contribuyentes para que declaren y formalicen sus activos omitivos y o pasivos inexistentes. Esta Ley de Inversión Social establece en sus artículos del 2 a 6 un impuesto transitorio a normalización tributaria que se causa por la posesión de dicho tipo de activos o pasivos al 1 de enero del año 2022. Su tarifa de impuesto es del 17% sobre la base grabable. Digamos que este impuesto de normalización, pues, tiene una ventaja y es que aumenta, digamos, la base de contribución de los colombianos. Ha hecho que hayan vuelto al país muchos, muchos activos con vocación de permanencia, dado que bajaban la base grabable al 50% como beneficio, digamos, por retraer la plata nuevamente al país. Y, por ejemplo, si vemos lo que recaudó a través de este impuesto, la DIAN, en el 2019, pues, fueron 1.1 billones, en el 2020, 627, esto sin tener en cuenta, digamos, las normalizaciones anteriores que hubo, que tuvieron mayor acogida que fueron las primeras, porque además cada vez han ido subiendo las tarifas, entonces, pues, cada vez es más reducida la gente que normaliza, aunque todavía hay bastante y, por ejemplo, esperan 300.000 millones en el 2021 de recaudo por este impuesto, y 460.000 millones en el 2022 por este impuesto. Recordemos que el 2021 era de la reforma tributaria anterior, pero el 2022 sí sería con esta nueva reforma. Entonces, pues, la ventaja es que esto aumentaría el recaudo y aumentaría, digamos, los recursos en Colombia de los grandes patrimonios. Por otro lado, tenemos el impuesto de renta. Digamos que aquí todo el cambio que hubo en la reforma tributaria se basa en el impuesto de renta para las personas jurídicas, que se incrementó a una tasa del 35%, y adicionalmente las instituciones financieras con rentas grabables superiores a 120.000 VT's tienen que pagar una sobretasa del 3% durante los años 2022 a 2025. Entonces, si vemos, pues, casi la mitad del recaudo por impuestos en Colombia se debe al impuesto de renta. Entonces, pues, este incremento representa, digamos, un aumento importante en el recaudo a través de impuestos. Además, si sumamos que la mayoría de los contribuyentes en Colombia, cerca del 80% que vamos a ver ahora más adelante, son las personas jurídicas. Otro punto, otro de los puntos importantes de la reforma tributaria es que incluyó varios mecanismos contra la evasión. Digamos que la evasión es uno de los principales problemas que hay en Colombia. La evasión de IVA y de renta, pues, equivale a más de, por ejemplo, el IVA a 20.7 billones de pesos al año y 21.6 en renta. Entonces, digamos que lograr disminuir la evasión es un reto importante del gobierno. Entonces, introdujeron medidas como el registro de beneficiarios finales que van a crear un RUP. Es el registro único de beneficiarios finales a través del cual las personas naturales se deben inscribir como beneficiarios finales de las estructuras y de las empresas, a través de las cuales, pues, muchas veces hacen estructuras para evadir impuestos. Entonces, a través de este mecanismo, pues, la idea es ya tener como los beneficiarios finales de todas esas estructuras para verificar mejor el recaudo de impuestos de estas personas. Luego, pues, se siguen estableciendo más acuerdos de intercambio de información. Recordemos que ya hay varios acuerdos de intercambio de información que están funcionando actualmente. Con Estados Unidos es uno. Con Suiza, por ejemplo, que es otro de los países donde más personas con grandes patrimonios tienen sus recursos. También ya maneja intercambio de información automática. Entonces, cada vez se busca más convenios para obtener, digamos, información financiera de los colombianos que tienen recursos afuera. Temas de facturación electrónica. También se establecieron más mecanismos de facturación y de temas en línea y electrónicos para poder disminuir también la evasión. También hay muchos controles a través de los gastos que pueden ser deducibles en las empresas, por ejemplo, si los gastos no están representados a través de facturación electrónica. Entonces, también a través de las empresas presionan para que exijan a sus proveedores la facturación electrónica. Y también están intentando registrar en el RUT a nuevos contribuyentes porque recordemos que Colombia maneja una economía informal muy grande y parte del problema es que muchas de estas personas o empresas que deben tributar no están aún identificadas por la DIAN. Entonces, si vemos, por ejemplo, los efectos en el recaudo, el ingreso por recaudo es cerca de 5 billones de pesos de la lucha contra la evasión, por ejemplo, es como de los mayores puntos de recaudo. Entonces, pues es un rubro bastante importante. Este es el histórico del recaudo tributario del comportamiento de la evasión. Bueno, pues, entonces, por ejemplo, las pérdidas por evasión en billones de pesos en 2019 alcanzaron los 47 billones de pesos, que son cifras muy grandes. El recaudo tributario ha venido aumentando, pero también la evasión. Entonces, la idea es, digamos, que reducir, aumentar el recaudo, pero reducir esta gráfica de abajo, que es la evasión. Ya tienen identificados muchos de los sectores que amenazan contra la evasión. Entonces, están los temas textiles, de tecnología y los pequeños negocios. Entonces, también por eso implementaron, a través de la reforma tributaria anterior, que en esta, pues, digamos que la ratificaron y aumentaron el ingreso que se permite para poder pertenecer al régimen simple. Digamos que no detallamos en esto porque sabemos que hay una presentación exclusiva de esto, pero básicamente a través del régimen simple también lo que buscan es aumentar la base de contribuyentes y simplificar la manera en que se presentan impuestos, juntándonos el impuesto de renta, el ICA y varios impuestos en una misma declaración, simplificando el impuesto para muchas personas. ¿Karen, qué ves? Bueno, también tenemos que la reforma... de acuerdo a que esta reforma nació, pues, de primero de la pandemia y con lo que, o sea, ahí fue muy polémica, pues, en el momento que estábamos, que eso generó que hubiera el paro, se generaron programas como el ingreso solidario. Yo no solamente lo he oído, sino yo soy como esa persona que ha sido subsidiada con ese ingreso solidario. De hecho, el año pasado, cuando hubo el boom de ese programa, yo creo que más de uno nos metimos a la página y nos inscribimos y nos revisamos a ver si éramos calificados y yo dije, no, bueno, no salí. Cuando a mí me llegó el mensaje, yo revisé mi cuenta y efectivamente, y ha sido de gran sustento, yo me quedé sin trabajo y fue de una manera que, la verdad, pues, me ayudó mucho. Y, pues, esto nace, ya como le dijimos, a partir de marzo del 2019 y con esta reforma, pues, se buscó prolongarlo hasta diciembre del 2022. Se busca beneficiar a gente que también es de más casos recursos y se pretende no solamente que sean los 160.000, sino, pues, se aumente de acuerdo a las personas que vivan en ese núcleo familiar. Tenemos la continuidad del PAEF. Es un beneficio que... Es un beneficio que, pues, procederá hasta por un monto de máximo de 50 empleados, según conste la cotización del mes de marzo del 2021, siendo esta la fecha de verificación en dicha determinación debe priorizarse, pues, a las mujeres. Este subsidio no solamente se va a las mujeres, está por género y está también por edad. También tenemos el incentivo para la creación de nuevos empleos. No sé si se acuerdan de ese programa que era antes mi primer empleo. Ese programa benefició a muchos. También me beneficié de él porque, pues, yo asistí a todas las capacitaciones del CNE. Me parece un buen programa, ya que, pues, le ayuda a las personas con su experiencia, le ayuda a los jóvenes a encontrar más rápido un empleo y así mismo a las empresas les ayuda, pues, a solventarse más rápido. También tenemos el apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional, ya que, pues, en el artículo 26 de esta ley autoriza la creación de un aporte estatal para apoyar a los empleadores como personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos con el objetivo de contribuir al pago de sus obligaciones laborales por los meses de mayo y junio del 2021. Pues, cambia de diapositiva. Por fin. Digamos que con estos subsidios se espera que para el año 2022 se generen más de 600.000 empleos, que obviamente es una de las metas del gobierno para reducir el desempleo que se subió nuevamente a cifras elevadas, sobre todo en los jóvenes que está alrededor ya del 30 y pico por ciento. Tenemos los días sin IVA. La vigencia, pues, de los tres días sin IVA estaba limitada hasta el 30 de julio del 2021, pero esto se cambió y ahora, pues, de manera anual debe establecerse mediante decreto cuáles son los tres días sin IVA. También está que puede ser en la excepción del IVA durante los tres días del año para algunos viernes. Se puede, o sea, se puede hacer forma, comprar de forma presencial o virtual, pues, exigiendo factura y tiene varios mecanismos de pago como el efectivo o, pues, con tarjetas débito o crédito. No me extiende. ¿Perdón? No, está. No, que aquí el beneficio, pues, se da tanto para las empresas que básicamente, por ejemplo, los días sin IVA anteriores dejaron al comercio cerca de 13.9 billones de pesos en ventas. Entonces, este año, pues, estas empresas subieron bastante. El comercio, pues, había visto afectado con el tema de la pandemia. Entonces, también la idea del gobierno era reactivar en las ventas, pues, y alivia momentáneamente el alza en la inflación. Luego, por otro lado, pues, tenemos las desventajas de la ley de inversión social. Tenemos que, como puntos puntuales, vemos que el impuesto al patrimonio no se volvió a establecer y el impuesto de renta presuntiva, pues, ya se había eliminado, digamos, a través de la reforma tributaria anterior a partir del año 2021, pero no se volvió a establecer. Entonces, digamos que, si bien esos no son impuestos, pues, que deberían existir permanentemente, pues, el gobierno sí los había utilizado para aumentar el recaudo momentáneamente. Entonces, si vemos acá en esta gráfica, vemos que el impuesto al patrimonio y el impuesto a riqueza, pues, que se llamó unos años, proporcionó un recaudo importante. Entonces, se elimina, digamos, esto para grandes patrimonios. El impuesto al patrimonio estaba para rentas, para patrimonios, perdón, por encima de los 5 mil millones de pesos. Y adicionalmente, la renta presuntiva, pues, se mantuvo en el 0%. Entonces, aunque siempre ha sido un impuesto controversial, esto hacía, pues, de todas maneras, que los grandes patrimonios pagaran un impuesto mínimo sobre el patrimonio, así no recibieran ingresos. Entonces, para estos años que han sido, digamos, de utilidades bajas y de ingresos bajos para tanto las personas naturales como las personas jurídicas, pues, muchas están dando pérdidas y anteriormente lo que pasaba es que por lo menos pagaban algo de impuestos a través de la renta presuntiva. Ahora esas pérdidas, pues, simplemente se ven reflejadas en impuesto cero. Luego, tenemos que en esta reforma tributaria no se tocó para nada a las personas naturales. No hubo cambios ni en tarifas ni en bases para rentas de personas naturales. Si bien, como veíamos, las empresas son las que más contribuyen, parte del problema en Colombia es que las personas naturales contribuyen muy poco en el recaudo. Entonces, por ejemplo, en Colombia, cerca del 1.1% del PIB es el recaudo de las personas naturales, cuando el promedio de Latinoamérica es del 1.8% y de la OSD es del 9%. Entonces, por ejemplo, de los 6 puntos del PIB que representa el recaudo en impuestos, aproximadamente 5 puntos son derivados de las empresas y solo 1.2% de las personas naturales, es decir, el 80% del recaudo recae en empresas y el 20% en las personas naturales. Entonces, esto es algo que pretendía mejorar o arreglar la reforma tributaria, pues, que no pasó la carrasquilla que se cayó, que bajo mi punto de vista esto era un punto importante porque sí toca aumentar la base de las personas que contribuyen, pero no se pudo, y fue parte del momento también en el que se pretendió hacer esto, entonces, en esta parte de la promesa que hizo el gobierno es que no iba a tocar para nada a las personas naturales. Entonces, de manera general, esta reforma tributaria pues no es una reforma estructural, es una reforma pues momentánea como para para aliviar un poco el déficit fiscal tan grande que tiene que tiene Colombia, el reto importante del país es disminuir la evasión y aumentar el recaudo sin poner nuevos impuestos, pues, que es un reto bastante importante. el sistema tributario en Colombia pues tiene un espacio bastante grande para mejorar en términos de progresividad, eficiencia y simplicidad. El sistema tributario colombiano no está alineado con las buenas prácticas internacionales de acuerdo al análisis que hicieron diferentes expertos internacionales para estas reformas. aquí en Colombia se ponen impuestos para tratar deficiencias estructurales digamos momentáneas pero la base tributaria es muy reducida y esto hace que lleve a tasas bastante elevadas, o sea, las tasas efectivas que terminan pagando sobre todo las empresas son muy altas a través de impuestos directos y de indirectos. Con medidas de corto plazo aumentan el tema de la distorsión entonces, por ejemplo, se crean impuestos que se supone que son momentáneos como el GMF que terminan siendo permanentes y que pues de cierta manera sí afectan mucho a los inversionistas y al movimiento del circulante impuestos como el ICA por ejemplo que se graba sobre ingresos independientemente de si se da o no se da utilidad y bueno el tema de toda la economía informal tan grande que hay en Colombia que eso es lo que se necesita corregir sobre todo entonces los resultados son importantes para la reactivación económica luego de la pandemia y la caída del petróleo que es el principal producto de exportación del país pero se necesitan recursos adicionales de alrededor un 2% del PIB para mejorar un poco el déficit entonces pues el tema es que se debe superar la emergencia del COVID-19 que pues esta reforma pretendió más que todo pues hablar como de los subsidios y de los beneficios que tendrían las empresas para generar empleo y para aliviar el problema que generó la pandemia pero pues si se necesita una reforma estructural que haga un cambio grande en la manera de recaudar y en la manera de presentar los impuestos simplificando todo y bajando la evasión y la informalidad eso es básicamente nuestra presentación que bien muy completo un buen buen recorrido frente al tema que pues es amplio tiene muchas arandelas pero lo abordaron muy bien me gusta mucho y si lo último con lo que cierras es básicamente una gran un gran componente del por qué la parte tributaria en Colombia es tan compleja si yo creo que eso en eso han acertado muchos académicos que han venido a estudiar el tema y dicen si es que el problema en Colombia es esa diversidad de tributos esa cantidad de beneficios ese tipo de cosas como que tiende a hacerlo tan tan voluminoso y a la vez tan complejo que es muy difícil que una persona se pueda dedicar de lleno a ese solo aspecto de la parte tributaria entonces sí creo que por ahí es un buen punto de arranque y no sé ustedes Juliana y Karen si ustedes fueran presidente y vicepresidente qué harían en la parte tributaria qué le apuntarían yo no me metería a ser presidente nunca pero no se le salga por ahí pero digamos que lo que yo haría como primera medida es simplificar lo pues como el estatuto tributario o sea a mí me parece que es demasiado enredado entonces no solamente las personas a veces lo hacen a propósito para evadir impuestos y no es por desconocimiento también de la norma y hay muchas maneras también de interpretar las cosas entonces creo que también depende como de cada persona como lo mire cree que puede hacerlo de una manera u otra entonces yo como primera medida trataría de simplificar eso y simplificar la manera pues de de presentar impuestos que también es que aquí uno necesita entonces tener un contador para poder presentar impuestos y eso tiene sentido para las empresas pero no tiene sentido para las personas naturales debería ser mucho más más simple y más fácil tributar entonces pues yo comenzaría como por ahí ok y Karen es complicado porque pues yo hablaba con una profesora con la profesora de contabilidad pública y también en un ensayo de hecho se lo escribió usted o sea si no empezamos como desde desde la casa como si una gente no sabe ni ahorrar mucho menos va a saber o sea o sea dar el tributo porque piensan que es que es o sea o sea no se dan cuenta de lo que va más allá del de que del beneficio sino que dicen o sea lo sienten como obligación y no debería ser así si no deberíamos pues todos aportar y todos generarnos la conciencia de que es para tener un país mejor ok cuéntanos Marta si profes con relación a pues a los impuestos yo por lo menos digo ese tema o sea digamos que podrían bajar algunas tarifas y ser un solo impuesto general aplicaba absolutamente todo podría ser una solución siempre he pensado un solo impuesto aplicado absolutamente a todas las transferencias que se generen en el país tanto personas naturales como jurídicas obviamente que eso va a variar en el monto de pues de las transacciones y transferencias que se haga en un mes sí sí es buena buena idea muchas gracias Marta bueno gracias a Juliana y a Karen un tema bien 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 expuesto y bien bien explicado muchas gracias y así estuvo Marta con Hasblady buenas noches hola cómo vas bien sí señor qué bueno voy a tratar de hacer la presentación dale dale ¿ya? ¿ustedes no? no no se le dan la flechita ¿sí? sí ¿qué hago? ahí está la flechita hacia abajo hacia abajo no debería estar hacia arriba una flechita hacia arriba al lado del micrófono ¿qué hiciste Marta? ¿cómo volteaste esa flecha? entre el micrófono y el botón de salir hay una hay un cuadradito con una flechita allá abajo en la parte de abajo te aparece pantalla completa escritorio ventana y ahí le puedes dar y que le digo compartir ¿sí? sí y dale dale ahí escritorio y ahí y le marcas la flecha y le das compartir él te activa compartir no dice ventana ah ya compartir listo ya ay Diosito ok listo listo ahora sí ¿sí? sí perfecto si la puedes ampliar la presentación muchísimo más chévere eh no si quieres en ¿cómo te digo? ahí en la barrita donde está el signo más y el negativo al lado hay un recuadrito le das clic a ese recuadro al otro al lado no al lado izquierdo ahí donde tienes la flecha listo ya ya quedó ¿sí? no todavía no ¿no? no ahí dice ay entonces será bueno si no pues dale no hay ningún problema queríamos ¿no la ven? ¿no la ven? no la presentación si la vemos sino que en presentación de pantalla completa se ve más chévere pero no hay ningún problema tranquila para mí está en pantalla completa el equipo listo no hay problema dale bueno buenas noches mi nombre es Hal Blady nuestra presentación es de evasión y ilusión tributaria entonces la evasión fiscal o evasión o evasión de impuestos conocida también como fraude fiscal es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas Marta le puedes bajar a la diapositiva ¿ahí va pasando? no ¿y ahora qué? ¿cómo le hago? ¿ahora sí? bueno déjala ahí para que te pase bueno entonces esto esto es una conducta ilícita en las que incurren personas y empresas estos contribuyentes pues lo hacen de manera dolosa o culposa ¿no? y también tienen lugar cuando el contribuyente oculta o emite ingresos a las administraciones tributarias dentro de los ejemplos de evasión tributaria podemos encontrar Marta lo baja a la otra ¿listas? o la que sigue no esa podemos encontrar no emitir comprobantes de pago no declarar la venta o ingresos obtenidos no pagar impuestos que le corresponden a los contribuyentes entregar comprobantes falsos utilizar comprobantes de pagos a empresas inexistentes utilizar doble facturación llevar los libros contables de manera fraudulenta la evasión tributaria también tiene causas entre esas encontramos desear obtener beneficios particulares percepción de bajo riesgo de ser detectado percepción de estar pagando demasiado de impuesto predominio de valores personales conservadores y distintos por adecuarse también encontramos consecuencias y las consecuencias son de recursos para garantizar los derechos sociales eso se puede encontrar que las personas que no declaran sus ingresos y esconden sus propiedades son las que le hacen el daño enorme a la nación pues a través de esos ingresos de esos tributos son con los que el país la nación puede hacer proyectos y darle un avance al país si pues ahí también de ahí encontramos tantos niños sin colegio gente con mucha necesidad que se puede cubrir a través de todos esos tributos que muchas empresas y muchas empresas dejan pagar pasala Marta bueno ahí hay otro concepto de evasión tributaria bueno ya les habíamos dicho que es el fraude que hace referencia a maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando por ello la ley o sea que podemos encontrar que la evasión tributaria es ilegal la evasión tributaria es cuando nace el impuesto y el contribuyente no hace su respectivo pago en análisis que hicieron la comisión de expertos ellos pudieron reflejar que el impuesto con más porcentaje de evasión es el IVA seguido de la renta y la evasión fiscal para este periodo nos dio un 3% del PIB o sea casi 30 billones de pesos también se pudo encontrar que pudieron recaudar este año 9.6 billones haciendo investigaciones sobre la evasión del impuesto y el contrabando que es uno de los puntos claves también para la evasión ¿hay otra diapositiva de evasión? sí bueno esto es cuando el contribuyente no se orienta bien se trata de utilizar entidades de utilizar entidades administradoras cuando se trata bueno o sea cuando el contribuyente no está bien digamoslo así asesorado asesorado para hacer una buena tributación tal vez se desfasa en ventas o en compras y es ahí cuando llegan los impuestos altos entonces pues el contribuyente no hace una buena planeación tributaria no tiene en cuenta todos esos gastos costos y no no hacen una provisión para pagar y es ahí cuando dejan de pagar todos esos impuestos bueno yo aquí en este punto quiero aportar digamos la diana a través de digamos una empresa tiene cierta cantidad de compras y a través de esa cierta cantidad de compras le miden las ventas y si se dan cuenta que de acuerdo a las ventas y un porcentaje ellos calculan una utilidad para esas compras y si las ventas que reportan no no van de acuerdo como a ese porcentaje o a ese valor presuntivo que ellos tienen para el recaudo por las ventas automáticamente entran a investigar la empresa para pues para pues precisamente para llegar a que a la conclusión de que si de que se ha presentado la evasión y pues sobre ese monto pues le hacen pagar así de sencillo le hacen pagar al contribuyente ese valor con fracción y todo bueno ahora vamos a trabajar el tema del ejemplo de la evasión de impuestos no eso ya eso eso ya sí sí la ilusión la ilusión la ilusión de impuestos pues hace referencia a pues a las malas prácticas de todo contribuyente donde buscan evitar el pago de los impuestos utilizando pues las estrategias permitidas por la ley nos estaban la compañera de la segunda exposición nos hacía referencia a todos aquellos beneficios tributarios que se tienen que se tienen y se utilizan para pues o la misma ley con vacíos y no es ilegal si la ilusión no es ilegal como en el caso anterior la evasión sí y en este caso pues no 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 violenta ninguna no se violenta ninguna ley un ejemplo pues de acuerdo a los ingresos digamos pues se va cambiando el régimen o la DIAN determina en qué régimen debe estar el contribuyente de acuerdo a sus ingresos entonces para evitar esto las personas prefieren tienen un negocio y lo dividen entre uno o varios socios con el fin de evitar eso uno o el otro socio compra hasta el monto permitido por la ley para poder aplicar los impuestos y de esta manera pues pues se van pero si investigan finalmente no se encuentra nada ilegal solo es la intención de no pagar ese tributo o sea sí es reprochable porque pues es un mismo negocio y donde se benefician pero el beneficio porque les está saqueando digamos en el caso de las personas naturales hasta cierto monto no pagan el IVA y los demás impuestos y a eso se necesitan pero si les encuentran los buscan no es ilegal también también pues en este caso es la planeación tributaria pues en este caso pues si se planifica la tributación y se hace pues con los beneficios expresos en la ley y se aprovechan y se aprovechan los huecos que hay en la ley y los mismos beneficios que la ley ha contemplado pues para pues para tomar esta práctica no es ilegal pero el único beneficiado pues es el contribuyente aquí una recomendación que se puede invertir en los sectores económicos donde las rentas son exentas o exoneradas o en ese caso pues una compañera daba el ejemplo de las energías ay se me olvidó pues de las energías sanas como los paneles solares y toda esa tecnología que que pues energía solar y eólica ¿cómo? y eólica eso la energía y eólica es la que la compañera hablaba y bueno y otros muchos otros beneficios que que dentro de la ley se contemplan y pues en ese caso no se actúa con pues con una mala intención la planeación tributaria es un cambio legal ética y moral debido a que no existe malicia ni mala intención pues se ajusta a la ley en todos los casos y cuando la evasión no no es necesario repetir que es abiertamente ilegal o sea ahí era lo que decíamos al comienzo la diferencia entre la una y la otra también en la elevación podemos encontrar que se utilizan los paraísos fiscales que llevan el dinero ahí a países pequeños en donde no hay mucho control entonces lo que hacen es sacar el dinero y llevarlo allá para no pagar tributos al país qué más podemos encontrar no está bien de todas formas ahorita con paraísos fiscales viene una presentación dedicada solo a ese tema entonces yo creo que lo podemos abordar muchas gracias no sé si tienen de pronto alguna pregunta alguna duda alguno de los integrantes del curso profe en la ley en la ley 2155 la normalización tributaria es con respecto a la evasión cierto o sea es para que la gente o sea traiga sus propiedades ingresos que no vayan que no vayan declarado declarado sí sí busca es eso es decir que aquellas personas que sobre todo los más ricos del país que sacan sus recursos precisamente para no pagar lo que deberían pagar en Colombia pues digamos que a ellos lo que hace ese impuesto es el de darles una oportunidad un impuesto que se ha vuelto algo sinvergüenza porque en cada reforma tributaria sale vamos a dar un plazo para que usted señor evasor trae repórtenos esos activos que tiene por fuera y nosotros lo premiamos disminuyéndole la tasa o haciéndole alguna alguna algún descuento específico entonces bajo esa perspectiva pues digamos que es bueno que el gobierno trate de perseguir ese tipo de capitales que están por fuera y que no están declarados porque eso a la larga es evasión pero también hay que mandar el mensaje correcto es decir eso debe penalizarse o sea porque a ellos les dan esas prebendas y al resto de personas que usted deja de declarar y por el simple hecho de declarar ya le mandan una sanción que en muchos casos puede ser una sanción alta porque no son igual de condescendientes con ese tipo de personas y si lo son con los más ricos del país que están llevan muchísimo tiempo con esos activos por fuera y no los han declarado entonces creo que esa parte para para mí eso es una sinvergüencería vuelvo y digo es una óptica muy personal pero si considero que el tema pasa a ser raya con la sinvergüencería en el aspecto en que cada vez en cada reforma tributaria sale algo algún beneficio para ellos para que venga hágame el favor cuando en realidad lo que debe hacer el gobierno es fortalecer convenios de reporte de información con muchos países para que de esta manera se identifique ese tipo de capitales y de una vez se proceda a sancionar pero no esperar a que estas personas hay venganme el favor y cuénteme que tiene usted en el exterior para ver yo cómo le liquido eso y usted me empieza a pagar ahora impuestos es muy difícil que alguien se acoja de eso profe en cuanto al tema de comercio electrónico ahora no sé si ya está fijado o no pero hay un tema de un impuesto ahí en el que se genera por el hecho de las transacciones que se pueden dar de manera internacional si pero eso tiene eso tiene un eso ya no sé si ya esté fijado en este momento pero hay un impuesto que está con un hombre raro no será que hablas algo acerca de los precios de transferencia o algo por el estilo sí pero hay un impuesto y tiene un nombre permítame profe si lo encuentro en este momento lo estoy buscando que también también es que ver con las inversiones que se hacen en cualquier lugar sobre todo en el comercio electrónico si no sé Hasblady querías comentar que también es cierto que la factura electrónica es una buena herramienta para observar las ventas y compras por parte de las empresas y pues de las personas naturales es como una herramienta pues le falta mucho por implementar pero es un paso como para seguirle como la línea a todas esas personas o empresas que quieren evadir sí sí pero de todas formas Colombia lo implementó muy tarde o sea Perú lleva implementando la facturación electrónica como desde 1998 o algo así y no sé por qué aquí nos demoramos tanto son de esas cosas que como ciudadanos nunca nos vamos a somos conscientes que existen ese tipo de problemas pero a la larga también decimos pero por qué se tardan tanto en solucionarlo sí entonces si el tema ayuda y tiene muchísimo más control el gobierno pero pero eso tienen que invertirle en infraestructura eso no es simplemente que le reporten facturas porque el hecho es que también ellos tengan un buen sitio de almacenamiento que tengan una muy buena infraestructura tecnológica porque el plus de eso es analizar esa información si no la analizan ni nada eso eso y nada va a ser lo mismo entonces detrás de eso tiene que haber todo un proyecto que permita extraer y analizar información bueno extraer y analizar datos para convertirlos en información y con base en esa información poder tomar decisiones que le sirvan al país de lo contrario eso no va a servir para nada entonces sí sí creo que la DIAM va en el camino correcto ojalá sigan en ese proyecto de modernización tecnológica porque lo necesita la DIAM es un área que está muy escasa de personal yo siempre hago el paralelo con Chile Chile en el equivalente a la DIAM en Chile son 22 mil personas aquí en Colombia son 3 mil 3 mil 500 entonces imagínense no llega a ser estamos muy por debajo y con muchísima más población que lo que tiene Chile entonces miren la proporción y Chile ha logrado sacar adelante todos los temas que se ha propuesto pues precisamente porque cuenta con un buen músculo tributario y digamos que cuentan con la información muy depurada para poder hacer seguimiento a eso entonces en aras de ese tipo de situaciones yo creo que hacia allá le tiene que apuntar el gobierno creo que va por el camino que es lento y tardío pero bueno ya como que se encaminó esperemos que el próximo gobierno sigan en la tónica de fortalecer la DIAM porque de lo contrario va a ser muy difícil ok vamos a terminar si yo creo que también van en los gobernantes porque también los contribuyentes como que no o sea no le creen mucho a eso y pierden como confiabilidad y también por eso buscan miles de maneras para evadir y no pagar porque o sea no es contribuidor o no le retribuyen a los a las personas que hacen sus pagos también es un poquito difícil sí pero bueno les agradezco mucho la participación nos vamos con el siguiente grupo que es Julie y Lisette con régimen simple hola buenas buenas noches hola buenas noches como Juan y compañeros bien profe gracias compañeros esto esto es un matriarcado impresionante bendito entre las mujeres sí vas a subir la presentación Julie sí listo listo ya la ven sí señorita ya sí muy chévere vale vale gracias bueno buenas noches para todos como lo decíamos inicialmente vamos a exponer sobre régimen simple de tributación mi compañera Lizette y quien les habla Julie López entonces bueno la ley 1943 del 2018 eliminó el monotributo el monotributo era un impuesto que sustituía al impuesto sobre la renta y complementarios en el año grabable pues 2018 y ese impuesto consistía en que anualmente los contribuyentes se acogían y pagaban voluntariamente determinados impuestos entonces lo que lo que hace la ley 1943 es eliminar este monotributo y sustituirlo con el nombre de régimen simple de tributación simple ese régimen de tributación simple lo que hace es unificar varios pagos de impuestos y con esa simplificación lo que pues busca es agilizar que los contribuyentes cumplan las obligaciones en un solo pago en una sola declaración anual cubriendo tres impuestos distintos no no lo realizaba como antes lo hacía que era presentar varias declaraciones anuales por distintos impuestos eso con qué fin pues con el fin de facilitar el proceso de tributación a determinados contribuyentes como eran personas o son personas naturales y jurídicas con ingresos anuales que no excedan de 80.000 VT bueno la para la inscripción en el régimen simple pueden ser de acuerdo al artículo 909 del estatuto tributario donde nos dice que las personas naturales o jurídicas deben realizar su actualización en el RUD y ahora hay plazo hasta el último día hábil del mes de febrero del año grabable cuando es la primera vez que se hace la inscripción en el RUD entonces se hace en ese momento de subir los datos a la DIAN y ahí está la opción para escoger que se acogen a este régimen las personas que se encuentran en el régimen simple no están sometidas al régimen ordinario y para hacerse acogerse a este régimen deben permanecer el año completo así se hayan inscrito el último día de febrero entonces de enero a diciembre de ese año en el que se inscribieron bueno como les explicaba entonces el periodo grabable para este régimen es anual es decir se declara anualmente pero entonces en cada bimestre se debe realizar un pago por anticipado eso lo dispone el inciso 2 del artículo 903 del estatuto tributario modificado por la ley 2010 del 2019 los impuestos que comprenden el régimen de tributación simple son de acuerdo al artículo 907 del estatuto tributario el impuesto sobre la renta el impuesto nacional al consumo para los servicios de despendio de comidas y bebidas el impuesto de industria de comercio consolidado según los consejos distritales y municipales vigentes de acuerdo a la ley 2010 del 2019 se eliminó el IVA de este régimen simple bueno las personas que pueden pertenecer al régimen de tributación simple puede ser toda persona natural que desarrolle una empresa o la persona jurídica en la que sus socios o partícipes tengan cuentas sea partícipes perdón o accionistas de cuentas nacionales o extranjeras residentes en Colombia en el año que en el año grave anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 80.000 VT ya quedó pues para el año 2022 a partir del 2022 son 100.000 VT en ese enciso digamos que las empresas o personas jurídicas nuevas la inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación está condicionada a los ingresos del año que no superen esos límites o sea los 100.000 VT como terceros si uno de los socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o sociedades si uno de los socios persona natural tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación entonces los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o sociedades y la persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones eso en cuanto a las obligaciones de carácter nacional departamental o municipal y con sus obligaciones de pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral los contribuyentes que no pueden pertenecer al régimen simple los encontramos en el artículo 906 del estatuto tributario que son las personas jurídicas extranjeras o los establecimientos permanentes las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren elementos propios de un contrato laboral o una relación legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes la DIAN no requerirá pronunciamiento de otra autoridad judicial o administrativa para este eje también las sociedades que sus socios administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante las entidades que sean filiales subsidiarias agencias sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o extranjeros no residentes las sociedades que sean accionistas suscriptores o partícipes fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior las sociedades que sean entidades financieras las personas naturales jurídicas o personas naturales o jurídicas dedicadas a algunas de las siguientes actividades prácticamente todas las actividades relacionadas con el sector financiero las actividades de gestión de activos las empresas de facturaje o factory las actividades de fabricación o importación o comercialización de automóviles generación transmisión distribución o comercialización de energía eléctrica las de actividad de importación de combustible las de producción o comercialización de armas de fuego municiones y pólvoras explosivos y detonantes las personas naturales jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades que se mencionaron anteriormente y las sociedades que sean el resultado de la división o exisión de un negocio que haya ocurrido en los cinco años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción quien no cumpla con los requisitos y se inscriba aún así en este régimen está expuesto a ser excluido debiendo presentar las declaraciones que no presentó en razón a que éstas se incluyen en la declaración unificada bueno este régimen maneja cuatro grupos los cuales están señalados dentro del artículo 908 del estatuto tributario y está modificado por la ley 2010 del 2019 entonces esos esos cuatro grupos tienen forman un total de 16 tarifas entonces vamos como a denunciar las cuatro principales teniendo en cuenta que el tope que la ley 2155 del 2021 incrementó no afecta las tarifas entonces la primera es como podemos ver tarifas para tiendas pequeñas minimercados micromercados y peluquerías vemos unas tarifas del 2% cuando es inferior el VT a 6.000 y cuando es espérame porque es que aquí no me deja ver el tablerito cuando es superior es igual o superior a 30.000 tenemos una tarifa simple consolidada del 11.6% también tenemos las tarifas para las actividades comerciales al por mayor y de tal servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual los electricistas los mañiles los servicios de construcción y los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos actividades industriales incluidas las de agroindustria mini industria y microindustria actividades de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes numerales tenemos tenemos servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material incluidos los servicios de profesiones liberales y tenemos las actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte entonces el parágrafo primero del artículo 908 del estatuto tributario señala que cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas a tarifas anteriores se debe sumar un 8% por concepto de impuesto de consumo respecto a la retención en la fuente en el régimen simple encontramos que son exonerados de retención en la fuente de acuerdo al artículo 911 del estatuto tributario los pertenecientes al régimen simple de tributación no practican retenciones ni autorretenciones solamente o sea excepto en los pagos que son netamente laborales en caso de tener relación digamos con alguien del régimen ordinario entonces este el que pertenezca al régimen ordinario lo registra como un autorretenedor como un autorretenedor del impuesto en pocas palabras los contribuyentes del régimen simple solo practican retención en la fuente por pagos laborales en cuanto en cuanto a los aportes de la seguridad social en el régimen simple los que pertenecen a este régimen son exonerados para fiscales siguiendo los lineamientos del artículo 114 1 del estatuto tributario al igual que son exonerados de la salud tanto para personas jurídicas y para las personas naturales con más de dos trabajadores esto aplica o sea esta exoneración es para los trabajadores con menos que ganen menos de diez salarios mínimos legales digito bueno como lo hablaba anteriormente mi compañera digamos que para poder hacer el retiro formal de este régimen el inciso segundo del artículo 909 del estatuto del estatuto tributario dispone que debe mantenerse para ese año grabable sin prejuicio de que para el año grabable siguiente se puede optar nuevamente por el régimen ordinario según el artículo 158 4 y 3 del decreto 1625 del 2016 la solicitud de exclusión debe elevarse en el mes de enero del año en el que se quiere ser excluido por ejemplo si un contribuyente en el 2020 se inscribió en el régimen simple de tributación para ser excluido en el 2021 debe actualizar el RUT y en el mes de enero antes del último día hábil de ese mes bueno y por bueno tenemos como un ABC del régimen simple de tributación entonces en el podemos observar quienes pueden optar por el régimen hablamos de que las personas naturales o jurídicas que en el año grabable anterior obtuvieron ingresos inferiores a 80 VT para el 2022 a 100 mil se espera que se inscriban 500 mil personas en los próximos tres años la finalidad pues del del régimen reducir las cargas formales y sustanciales impulsar la formalidad simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria los que se beneficiarían serían pues las tiendas pequeñas y peluquerías los que manejan el comercial por mayor servicios técnicos y mecánicos electricistas albañiles servicios de construcción actividades industriales servicios profesionales de consultoría actividades de expendio de comidas y bebidas todas aquellas pues microempresas o empresas de emprendimiento que están iniciando resultarían beneficiadas y beneficios los pagos por concepto de pensiones de los trabajadores se descuentan el impuesto a pagar se descontará el 0.5% del pago que reciban por métodos electrónicos y en la declaración anual se pagarán 6 impuestos esto es de tomado de la diana listo eso sería nuestra presentación gracias listo listo muchas gracias bueno no tienen un ejercicio algo no si no lo tienen tranquila yo trato más bien de buscarlo y porque es que lo que quiero hacer en la próxima sesión es hablar acerca de operaciones transnacionales y si algo más bien proponemos algo muy como algo de tutoría en donde veamos un ejercicio práctico de régimen simple para ver qué es lo bueno lo malo y lo feo del régimen porque es que tiene también sus cositas ok pero bien muchas gracias ok te lo quedamos de bien listo bueno entonces Natalia estás no la veo Natalia entonces sería el trío de Jamie Julie y Ginari las tres y buenas noches profesor hola cómo les va no 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 el trío de las yes por molestar se me salió pero pero es en serio listo ahí están viendo quiere que la grande un poquitico pues si lo puedes agrandar chévere si no ahí vemos buenas noches hola el grupo a nosotros nos correspondió el tema de estrategia tributaria de riesgo cero y nuestro grupo está conformado por Juli Andrea Manunga Jamie Olayet Tupiñan y Ginari Espinoza quien es a ver Jamie pasa por sí ya ahí está la declaración estratégica es la declaración formal de alta dirección que guía a una organización para cumplir con su misión y objetivo en un medio cambiante a partir de precisar su grado competencia producto y realiza para aprovechar oportunidades y evitar amenazas la planeación estratégica OED establece los lineamientos generales de la planeación sirviendo de base de los demás planes como los tácticos y los operativos continuamos la planeación estratégica está diseñada por los miembros de mayor jerarquía de la empresa y su función consiste en reír la obtención y su disposición de los medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización esta planeación constituye a largo plazo y concibe a la organización como un todo en este tipo de planeación los administradores deben detestar que debe realizar la organización para tener éxito en un lazo de tiempo de 3 a 5 años hacia futuro lazo que se define de largo plazo para la planeación estratégica existen unos pasos que debemos seguir es un proceso que mantiene unido el equipo directivo para traducir misión y visión y estrategia en resultados tangibles esto nos ayuda a reducir los conflictos fomenta la participación y compromiso de todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para tener realidad del futuro que se desea los principales pasos para la planeación estratégica tenemos definir la misión de la empresa identificar unidades estratégicas de negocio investigar los mercados fijar objetivos para cada unidad estratégica de negocio calcular la tasa de crecimiento de las empresas comprar su crecimiento sostenible en el crecimiento esperando esperando la espera de la demanda también entre esos pasos queremos hacer estrategias corporativas estudiar las competencias y cambiar las políticas de la empresa estas solo si se requiere y que sea teniendo en cuenta la flexibilidad y el rompimiento de los paradigmas es importante destacar qué es el riesgo el riesgo puede entenderse como la probabilidad de obtener un resultado diferente a lo planteado que puede tener consecuencias negativas o positivas cuando el riesgo tiene efectos negativos significa que además de tener un resultado diferente al esperado sus consecuencias generan desorden o daño en el sistema o procesos afectando dicho resultado es decir no siempre hablamos de riesgo debe ser necesariamente un riesgo que va a ser negativo también puede ser un riesgo positivo existe una medida para el tratamiento del riesgo dentro de esta medida es primordial precisar dos criterios el control del riesgo y el financiamiento del riesgo dentro del control del riesgo tenemos tres medidas que son evitar prevenir y proteger y dentro del financiamiento del riesgo tenemos tres que son aceptar retener o transferir vale la pena señalar que en materia tributaria los riesgos no son transferibles a terceros dado a que la responsabilidad del incumplimiento de las normas de este tipo solo recae sobre el responsable principal así se habrán establecido contratos de asesoría con personal externo existen unos riesgos tributarios existen unos riesgos en el ámbito tributario y esto nos obliga a reflexionar en torno a dos aspectos que son tributarias dentro de la organización global de las empresas dentro de la planeación global de las empresas tenemos que es incorporar la gestión global de las empresas de la fiscalidad a no caer en práctica legales como son el mando y la luz y la consciente para que adopte una conducta de cuidado responsable y de no y no de un sujeto de un sujeto pasivo en materia tributaria de la estrategia se deben considerar como un mecanismo necesario para pagar un impuesto justo con la utilización de los beneficios legales en modo que se le retribuya al estado en la medida de la capacidad y económica solo estos modos podemos evitar ser objeto de investigación y de posibles canciones por parte de la administración de impuestos continuar pasas a existen una identificación y análisis del riesgo tributario en Colombia como en todos los países en desarrollo de la inflación de la ley tributaria se ha convertido en un fenómeno social universal en que normativamente en todas acarreen en las mismas consecuencias de esto las prácticas de los tributos siempre han existido aún por encima del temor de las sanciones y comprometiendo los fines de la razón el estado tiene que cerrar las posibilidades de dicha forma en su territorio y castigar eficientemente cuando ella logre perinterar la identificación y análisis y control de riesgo en materia tributaria se hace como un mecanismo para reducir el factor de incertidumbre hasta lo más mínimo posible mediante una serie de alternativas como la incorporación de la planeación tributaria en la planeación organizacional para cumplir las totalidades de los derechos formales y asesorio presentar a tiempo y en debida forma las declaraciones tributarias permanecer actualizadas y hacer uso de los beneficios fiscales y de las minuraciones además la estrategia y planeación tributaria también debe ser elementos para generar ahorros fiscales por tomar decisiones financieras acertadas con el fin de mejorar la situación financiera y mejores costos de oportunidad para la empresa sin la necesidad de tener que incurrir en sanciones tributarias existe un régimen sancionatorio por incumplimiento en impuestos nacionales entre ellos tenemos la sanción por no declarar que está establecida en el artículo 643 del estatuto tributario en adelante entre esto tenemos sobre el impuesto de la renta y los complementarios sobre este impuesto de la renta será del 20% del total de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado o el 20% del valor de los ingresos registrados en la última declaración al que fuera superior también tenemos sobre el impuesto a la venta de acuerdo con el numeral 2 del mencionado artículo cuando la omisión se refiere a la declaración del IVA la sanción por no declarar será liquidada en la forma antes expuesta con el porcentaje del 20 del 10% perdón de las consignaciones o ingresos brutos del periodo o el 10% de la última declaración presentada sobre la retención en la fuente tenemos que la sanción es del 10% del valor de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en el incumplimiento o del 100% de las retenciones que figuren en la última declaración presentada el que fuera superior si el contribuyente subsana las omisiones presentando las respectivas declaraciones las sanciones podrán ser reducidas a un 10% de la inicialmente planteada existen sanciones también por estemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias cuando el contribuyente presenta voluntariamente sus declaraciones tributarias después del vencimiento del plazo para declarar la sanción integral del 5% sobre el valor del impuesto a cargo por cada mes o fracción del mes de retardo sin exceder esto establece en el artículo 641 del estatuto tributario y esto también establece que cuando no exista impuesto a cargo la sanción será del 0.5% de los ingresos brutos del periodo objeto de la declaración sin exceder la cifra menor resultante del 5% de los mismos ingresos o el doble del saldo a favor si existiera o de la suma del de 2.500 UVT para el año grabable cuando no exista saldo a favor si no existen ingresos en el periodo se aplicará el 1% del patrimonio líquido en el año anterior sin exceder el 10% también están las sanciones por corrección de las declaraciones según el artículo 588 del estatuto tributario las correcciones se podrán hacer voluntariamente o provocadas por la administración o por cada caso la sanción y para cada caso la sanción será cuando los contribuyentes corrigen sus declaraciones para aumentar el monto de los valores o pagar o disminuir el saldo a favor las sanciones serán las siguientes sanciones del 10% sobre el mayor valor resultante entre la declaración inicial y la corregida si la corrección es voluntaria lo cual está establecido en el numeral 1 del artículo 644 del estatuto tributario si la corrección es posterior a la notificación del emplazamiento para corregir o del auto que ordena inspección tributaria será el 20% sobre la diferencia entre la declaración inicial y la corrección esto estableció en el numeral 2 del artículo 644 del estatuto tributario cuando se corrió con ocasión de la respuesta al requerimiento especial la sanción es del 40% esto estableció en el artículo 647 y 709 del estatuto tributario el contribuyente corría su declaración con ocasión de la presentación de recursos de reconsideración previsto en el artículo 7 721 estatuto tributario la sanción será del 80% según el artículo 647 y 713 del estatuto tributario existen existen otras sanciones entre ellas está la sanción por corrección aritmética que es cuando la administración del impuesto efectúa una liquidación oficial de la corrección se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar en el menor saldo del menor saldo a favor determinado además de los intereses demora aplicable cuando se trate del mayor valor también está la sanción por corregir errores formales que han lugar a tener por no presentar la declaración tributaria por no presentar la declaración tributaria esto está de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 588 del estatuto tributario se aplicará una sanción del 2% que corresponde por concepto de temporaneidad sin exceder los 1300 UVT antes de recibir el emplazamiento por parte de la administración la causal es no presentar la firmada por quien debe cumplir el deber formal de declarar o se omita la firma del contador público del revisor fiscal existiendo la obligación legal que establece el artículo 580 del estatuto tributario otra causal puede ser no presentar la declaración de retención en la fuente con pago las otras causales que antes se tenía se subsanan conforme a lo expuesto en la circular 0079 que emitió la día según la circular 006 del 24 de 1 pues hasta ahí no sé si alguna de las otras compañeras tiene algo no sé si el profesor tiene algún apunte para hacernos o darnos aclarar es que se escuchaba bastante entrecortado no sé si era yo solamente si si no había problemas ahí de comunicación pero no evidentemente este tema no es nada fácil tiene tiene muchas muchas arandelas pero pues si yo yo trataré de de ampliarlo en una sesión específica porque el tema el tema es un poquito complejo pero pero no se preocupan que yo es tenso si si tiene tiene muchas cosas pero pero bueno muchas variables sí pero pero nos dieron unas buenas puntadas frente al tema para para ya digamos que no abordarlo desde ceros porque ya ustedes pues abonaron el terreno y yo ya puedo arrancar con un ejercicio partiendo de esto ok les agradezco mucho gracias bueno y entonces nos falta jamies yo tengo doble pantalla yo estoy con ginaris tengo doble pantalla ah no pero yo tengo a jamie jiseth lópez ah no entonces no es otra jamie que parece que no está bueno listo entonces pues nada muchas gracias por la sé que había unos temas difíciles otros que pues digamos que fueron no quiero decir que los que fueron difíciles no fueron bien abordados pero obviamente entre más grado de dificultad tenga la temática pues también se dificulta un poco más el poderlo explicar poder transmitir la idea pero hubo unas muy buenas exposiciones se los agradezco muchísimo lo otro entonces mi compromiso es trabajar un tema de operaciones transnacionales trabajar un tema de régimen simple hablando de lo bueno y lo malo y esto que tiene que ver con las estrategias tributarias de riesgo cero desde un punto de vista práctico listo entonces posiblemente no alcancemos a desarrollarlo todo en la próxima sesión pero lo miraremos entonces en una sesión de tutoría específica ok que sería el viernes un viernes yo les digo cuándo de 7 a 9 ok listo 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 bueno entonces pues nada les agradezco una pregunta dime dime quién debemos cambiar la presentación a la plataforma si porfa me ayudan muchísimo compartiéndome la presentación porque bueno no sé si está habilitada la plataforma si está cerrada porfa envíenmela al correo y yo la publico por la plataforma para que ustedes tengan acceso a eso a esas presentaciones ¿por qué? porque de ahí voy a extraer preguntas para el examen de aquellos que no queden eximidos y que tengan que presentar actividad y taller actividad y examen de la tercera unidad pues que de ahí puedan también estudiar ¿listo? o sea que si se van a compartir o sea los de todos los compañeros sí 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 es importante el tema es importante el tema porque pues digamos que ese es un buen insumo para que ustedes puedan estudiar aparte pues el tema quedó grabado entonces pues igual pero es como para que tengan otra herramienta ¿ok? listo bueno bueno les agradezco mucho cuídense ¿puedo hacer una pregunta una parte después? dime dime claro una pregunta sobre el examen que tenía yo sí claro cuéntame es que pues yo yo te había escrito un correo porque quería saber cuáles preguntas había sacado mal en el examen ay fue mi chica espérame lo lo ubico el correo ¿te es examen de la unidad 2? pues yo te he escrito de la primera pero no pero pues no pero después tenía la misma tenía la duda pues ahora ah ok pero pues no sé si lo podemos mirar sí de una vez de una vez los que quieran ya se pueden retirar no hay problema gracias profe buenas noches bueno a ustedes cuídense mucho que estén bien vale profe buenas noches buenas noches para todos gracias profe a ustedes que estén bien chao profe chao que estés bien chao profe muchas gracias chao Marta que te vaya muy bien cuídate gracias profe ok chao que te oye muy bien bueno entonces te voy a compartir pantalla y miramos se está habilitado la unidad 2 para montar la presentación ah si está habilitada sí señor ah bueno que bien bueno entonces es es que siempre quedo con la duda profe no fresca tranquila no hay ningún problema por eso me gusta saber en que me equivoqué bien 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 tranquila está está como con rara la página hoy como desconfigurado no sé y es que a mí este profe de este tema de los impuestos es lo que más me gusta entonces sí te llama la atención la parte tributaria sí digamos que es como en lo que trabajo y es por lo que estoy estudiando contabilidad entonces pues sí le pongo bastante cuidado a estos temas tributarios qué chévere oye y sale ahí que lo sentimos se produjo un error actualizamos y volvemos a intentarlo ay dios a ti te abre bright space pues ahorita me abrió sí acaba de montar incluso la presentación la puedes me puedes compartir ah pero a ti te deja ver el examen sí no no porque si no no me estarías preguntando y es que a uno se le sale calificación tanto pero nunca dice cualquier comando si te permite el ingreso porque no me deja entrar dice que tenemos problemas para conectar con el sitio sí aquí estoy a ver me devuelvo a ver sí sí aquí estoy dale oprime la F5 a ver sí ya la actualicé y me estoy incluso atrás entre otras clases sí sí será mi internet pero no no porque no estaríamos hablando entonces sí es mi internet no me deja entrar otras páginas sí espérame 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 dejo de compartir y vuelvo está muy raro porque es mi equipo mira que no me deja entrar a esta página no me deja entrar no me deja entrar no me deja entrar no me deja entrar Gracias. 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 A ver si puedo entrar por el celular. No, pero si hay algo raro ya me quito. Gracias. Bueno, aquí sí ya puedo entrar. Gracias. 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 Bueno, ya sacaste cuatro o cinco, ¿cierto? Saqué cuatro. No. Cuatro o cinco. ¿En el segundo? Ah, no. Estoy viendo el primero. Ah, ok. Ah, el problema está en el segundo. Sí. Ah, ok. A ver si es el 24, el 24, el 24, el 24, el 24, el 24, el 25, el 24, el 24. 5, 4, 5. 5, 4, 5. 6, 5, 5. Pero en la que te equivocaste fue en la pregunta número... No, fue una. En la pregunta 4. Porque tu nota fue 4 y 5. ¿Pero estamos viendo el primero? No, estoy viendo el segundo. ¿Me dijiste que el segundo? Sí, el segundo, pero ahí dice que es 4. Entonces deben ser todos malos. No, aquí dice nota final 4, 5. A mí me sale 4. ¿4? Ahí tienes 4, 5 en el segundo parcial, en el segundo examen. El examen de unidad 2, 4 sobre 5 me sale aquí en la plataforma. 4 sobre 5. Y yo lo estoy viendo y me sale la nota. ¿De Juliana Figueroa? Sí, Juliana Figueroa está... Tiempo dedicado, 24 minutos. Puntuación final, 4, 5 de 5. Sí, o sea, solamente te aparece una pregunta errada. Y dice... Se entiende por deducciones los gastos que, conforme a las leyes fiscales, se pueden descontar para obtener la renta agravable de una empresa. Y tú le colocaste falso. ¿Se entiende por...? Sí, se entiende por deducciones los gastos que, conforme a las leyes fiscales, se pueden descontar para obtener la renta agravable de una empresa. ¿Y eso era verdadero? Sí. Porque es que gastos es una cosa y deducción para mí es otra. O sea, la deducción es, por ejemplo, el 50% del ICA. ¿No? O sea, por eso se llaman gastos y deducciones. Porque deducciones es otro rubro. Entonces, por eso yo puse falso. Las deducciones. Pero, bueno, tienes toda la razón cuando dices que son dos rubros diferentes al momento de hacer uno la liquidación, ¿no? En esa parte tienes toda la razón. Pero, digamos que la deducción es aquellos ítems en donde uno... Bueno, sí, de pronto la palabra gastos ahí está mal utilizada dentro de la frase. Sí, es que a mí el gasto fue el que me confundió. Porque yo dije, claro, o sea, una deducción, pues no, no, solamente es un gasto. Exacto. Una deducción, por ejemplo, es un beneficio que también creo que tenga. Exacto. Bueno. Sí, yo creo que formule más la pregunta ahí. Por haber metido el tema de ser tan específico con el tema de gastos. Está mal estipulado. Ok, voy a corregir ese punto y te lo reconozco porque sí, en efecto, no está bien planteada la frase. Listo, profe, gracias. Espérame. Yo voy por el cinco y luego no lo tengo. Pero espérame y tomo nota porque si no a mí se me olvida. Porque me toca corregirle también a los otros. Corrección de nota. Y apellido Figueroa, ¿cierto? Sí, genial. Listo, Juliana. Entonces, así quedamos. Voy a corregir la nota de todos frente al tema. ¿Se quedan cinco? Te quedan cinco, sí. Sí, porque fue la única que tuviste que te apareció ahí marcada como errada. Pero sí, es muy extraño porque yo aquí, lo que yo estoy viendo en la plataforma ahorita, me dice que es cuatro o cinco. Ah, bueno, profe. Y con esto entonces te quedan cinco. Listo, profe. Muchas gracias. No, a ti. Gracias por la recomendación. Bueno, profe. Bueno. Chao, Juliana, que estés bien. Chao. 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 Gracias.